mitad de 87 la palabra mitad significa divídelo entre 2 así que entre 2 entonces siempre que este primer número sea igual o más grande que el 2 podemos empezar con el mismo así que empezamos 2 por cuánto me sale 8 exacto 2 por 4 acá ahora se resta 8 menos 8 0 como ya se restora baja el 7 0 este lado no vale nada ahora 2 por cuánto te sale 7 a ver sin pasarme 2 por 3 6 7 menos 6 se resta y queda 1 y como ya restaste tiene que bajar acá alguien verdad y como no hay número que baje acá se completa con 0 y cuando así se completa con 0 acaba punto 2 por cuánto te da 10 2 por 5 10 10 menos 10 0 y cuando queda 0 al final acá termina la división y esta sería la respuesta así que mitad de 87 es 43.5 respuesta